Esta noche son inaugurados en Cúcuta los terceros Juegos Nacionales para Discapacitados y una de las medallas de oro que se considera fijas para Santander la traerá el nadador Moisés Fuentes. Después de ganar la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos en Londres en los 100 metros pecho, Moisés Fuentes buscará el título con Santander en los terceros paranacionales. En sus dos últimas ediciones ha ocupado el segundo lugar y que obviamente es nuestra obligación mantenerlo e ir a tratar de mejorar ese puesto en la tabla general de medallería. A los 38 años buscará colgarse el mayor número de medallas de oro en la natación. En el 100 pecho que tenemos que defenderla, 50 mariposas, 50 espaldas y vamos a pelear el 50 libre, el 100 libre, el 200 libre. Lleva practicando este deporte 18 años y desde este martes será la figura principal de su departamento en las piscinas panamericanas en Cali. El trabajo es doble jornada, mañana y tarde, un promedio de dos horas y media por la mañana, dos horas y media por la tarde. Moisés ya tiene definido su calendario para los próximos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Tenemos un campeonato en Berlín, en Alemania, el Open Internacional. De igual manera, un evento mundial que se llevará a cabo en Canadá. Moisés Fuentes participará en sus últimos Juegos Paranacionales, donde espera cerrar con el oro.